Bueno, hoy lo que vamos a estar viendo es la segunda parte de trabajo y energía y en particular lo que vamos a estar hablando es de conservación de la energía mecánica y de fuerzas conservativas y no conservativas. Estas son las escenas del capítulo anterior, recordemos la definición de trabajo, que es la integral de la fuerza en una dirección, producto escalar, y que eso nos daba la variación de energía cinética, entonces que una de las formulaciones de trabajo y energía es la formulación de trabajo total y energía cinética, que es la que estuvimos viendo en la clase pasada. Esta definición la vamos a complementar con lo que vamos a ver ahora. Estamos hablando siempre de trabajo total y ahora nos vamos a preguntar si da lo mismo cualquier trabajo o si todos los trabajos de las fuerzas son iguales, si son parecidos, si tienen las mismas características. Y entonces vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver si me funciona algo que les preparé. Bueno, esta es una simulación de un chico en patineta que está en una pista, que de momento no le pusimos nada de roce, ven acá donde dice fricción, dice nan, o sea nada. Entonces, bueno, lo que tiene graficado acá es la energía potencial, ¿sí? En este momento la energía potencial es máxima y yo lo que voy a hacer es dejar que el pibe caiga. Vamos a ver si se puede ver eso. ¿Se puede apreciar? Bueno, fíjense que lo que está pasando. La energía potencial se transforma en cinética, de nuevo en potencial, de nuevo en cinética, ¿sí? ¿Hasta cuándo podría estar este pibe haciendo esto? Forever and ever, ¿no? Porque, digamos, si no hay nada que le gaste su energía, podría seguir haciendo esto toda la vida. Sería viejito arriba de la patineta y no pasaría absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué pasaría ahora si yo le agrego un poquito de roce a la pista? O sea, una situación real, ¿no? Si alguien está subido a una patineta, en realidad no es la pista la que tiene la fricción, sino el eje de las rueditas. Pero bueno, nuestro modelo que tenemos hasta ahora de partícula sería el roce de la pista contra la partícula que representa al pibe en patineta, ¿sí? Fíjense lo que está sucediendo. Acá aparece una energía termal, que bueno, de momento no la estamos viendo, pero esta energía se disipa al medio, ¿sí? Es una energía que se está yendo del sistema y nos estamos quedando con poquita potencial y con poquita cinética. Cada vez menos, cada vez menos, hasta que el pibe... Bueno, la animación va a ser un poco aburrida si esto sigue así. Pero hasta que el pibe se detenga al final de la pista, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué sucede eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar de fuerzas conservativas. Y las fuerzas conservativas las podemos pensar como por medio del trabajo que hacen esas fuerzas conservativas, ¿sí? Si el trabajo lo realizamos entre dos puntos cualquiera, no importa qué camino tome, qué trayectoria haga la partícula, si son los mismos puntos de inicio y de final, el trabajo va a ser igual, ¿sí? Y si el trabajo lo realizamos en una trayectoria cerrada, o sea, recorremos a algún lado, volvemos, damos unas vueltas y llegamos justo al punto de partida, el trabajo realizado es cero. Esas son dos definiciones equivalentes para pensar en fuerzas conservativas. ¿Cuáles son fuerzas conservativas? Estos son dos ejemplos que vimos en las clases anteriores. Ley de gravitación, ¿sí? O sea, la puerta de atracción gravitatoria. Y la fuerza que hace un resorte, ¿sí? O sea, si yo hago la trayectoria cerrada, por ejemplo, en la fuerza de atracción gravitatoria, ¿cuál sería? Acercarse a la Tierra y volver al punto de partida, ¿sí? En un momento haríamos un trabajo positivo y en otro momento haríamos un trabajo negativo, por lo cual, cuando llegamos al mismo punto, sería cero. Lo mismo pasa con el resorte. Estiramos el resorte, lo volvemos a llevar hasta la posición de equilibrio, y el trabajo, si sumamos los dos trabajos, uno es positivo, el otro es negativo, nos va a dar cero la suma de los trabajos, ¿sí? ¿Hay otras fuerzas conservativas? Sí, hay otras fuerzas conservativas. Una de ellas es la electrostática, que la van a estar viendo en física 2, ¿sí? Nosotros ahora nos ocupamos únicamente de estas dos pequeñas, que las vamos a ver enseguida. Entonces, si hacemos el trabajo de la fuerza peso, lo que vamos a tener, por definición, es la integral de la fuerza en una distancia, en un recorrido. Si estamos yendo desde el punto A hasta el punto B, vamos a tener dos alturas, la altura IA y la altura IB, uy, perdón. Y lo que vamos a hacer, entonces, es la integral entre los puntos A y B, en este caso la fuerza, la fuerza peso de CMG, y acá, si se fijan, aparece un menos, ¿sí? ¿A qué se debe este menos que aparece por ahí? Recuerden que esto es un producto escalar, así que, por un lado, tenemos que pensar que el eje positivo lo definimos para arriba. Ahí no tenemos mucha opción, porque vamos a estar definiendo por una cuestión de potenciales. Cuanto más me aleje de la fuente, más altura voy a tener, ¿sí? Entonces, la trayectoria en este momento está yendo hacia abajo, por lo tanto, es un diferencial de I. Y el peso también está yendo hasta abajo, ¿sí? En este caso, no hay ningún ángulo definido, o sea, el ángulo que hay entre los dos vectores es cero, así que el coseno de cero es uno. Entonces tenemos este menitos, porque va en contra de nuestro sistema de referencia, y este menitos, de nuevo, que aparece acá, y nos queda positivo. Entonces, el trabajo para bajar, ¿sí? Para una partícula que baje desde el punto A hasta B, o sea, que está yendo en dirección al centro de la Tierra, va a ser un trabajo positivo, y va a estar dado por la diferencia de las dos alturas. Bueno, acá está hecho con dos partículas, está, digamos, hecho de nuevo, ¿sí? Y bueno, lo que puedo pensar es que si yo veo y vengo, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo al principio es bajar, y después voy a subir, y vuelvo al mismo punto, lo que voy a hacer es sumar los dos trabajos, y al final de cuentas me va a dar cero. En un caso, recuerden que estábamos yendo en contra del eje, y en el otro caso, fíjense que acá es positivo, ¿sí? Estamos yendo a favor del eje, que es la segunda parte, estamos yendo para arriba. Esto lo podrían ver olvidándose si voy para arriba o para abajo del eje, simplemente planteando los módulos y poniendo el coseno entre ambos vectores. En este caso, en el de arriba, los dos vectores serían colineales, por lo tanto el coseno es el coseno de cero, y en el caso de que estemos subiendo, la fuerza de peso sigue siendo para abajo, y la trayectoria es para arriba, así que acá vamos a tener un ángulo de 180, cuyo coseno es menos uno. Lo pueden pensar de esa otra manera también, ¿sí? Bueno, ¿qué otra fuerza conservativa tenemos? Bueno, seguimos hablando del peso, una de las cosas que estaba diciendo en la filmina anterior es que yo estoy siguiendo una trayectoria que va hasta acá, va a ser el mismo trabajo que si yo sigo esta trayectoria. La trayectoria azul y la trayectoria roja generan el mismo trabajo de la fuerza peso, ¿sí? Entonces solamente va a depender de los puntos inicial y final. ¿Qué va a pasar si yo voy de este punto? Vamos a ponerle un nombre a este punto, a ver. Por ejemplo, así en un rapto de originalidad, le vamos a poner el punto 1, y a este le vamos a poner el punto 2, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy de 1 a 2 por la trayectoria roja o por la trayectoria azul? El trabajo es igual, ¿sí? Ahora, si yo voy de 1 a 2 y después voy de 2 a 1, ¿cómo es el trabajo de ambas trayectorias rojas? Es igual, pero con signo cambiado, ¿sí? Porque en una estoy yendo y en la otra estoy volviendo, y eso el trabajo se entera. Entonces si voy de 1 a 2, va a ser menos el trabajo de 2 a 1, ¿está bien? A ver qué otro... Bueno, en cambio las fuerzas no conservativas sí van a depender de por dónde voy. No es lo mismo ir de A a B por la trayectoria color negro que por la trayectoria color azul o por la trayectoria roja, que fíjense que tiene muchísimo más recorrido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un clásico de clásicos, el ejemplo de fuerza no conservativa, es el roce. Si yo voy, digamos, patinando en una trayectoria recta, patinando me refiero, voy parada sobre un trapito, ¿sí? Sobre el piso y me quiero impulsar a lo largo de una trayectoria recta, me va a costar mucho menos que si hago todo este trayecto con mi pie en el trapito tratando de patinar sobre el trapito que tiene bastante roce. ¿Sí? Es mucho más fácil ir desde A hasta B por la trayectoria negra que por la trayectoria roja o por la trayectoria azul. Bueno, entonces ahora podemos repensar el trabajo total. Nosotros habíamos dicho que el trabajo total era igual a la energía cinética, al delta de la energía cinética. Entonces podemos dividir. Este trabajo total va a tener fuerzas conservativas por un lado y fuerzas no conservativas por otro lado. Y estas fuerzas conservativas acabamos de ver que, por lo menos en la parte de mecánica, ¿sí? Estas son las expresiones del trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Está bien? Bueno, pero estos trabajos que están acá los podemos pensar de otra manera también. Y podemos definir... Tengo una consulta. ¿Qué significaba la K de la ecuación anterior? Esta K del resorte es la constante del resorte. Cada resorte tiene una constante en particular y cuando vos lo estirás es la constante de proporcionalidad entre lo que vos estirás, el desplazamiento, y la fuerza que hace el resorte. ¿Sí? Porque el resorte hace una fuerza variable. Entonces, si vos lo estirás mucho, lo multiplicás por K y te da la fuerza. Si vos lo estirás poquito, lo multiplicás por K y te da la fuerza. La primera fuerza es mucha y la segunda fuerza no tanto, pero la constante es la misma. Bien, bien, bien. Porque lo había leído cuando leí lo de la clase pasada que estuve repasando y no me había quedado claro qué era esa K. Claro. Esto, digamos, sale de hacer la integración de la ley de Hooke. ¿Sí? Nosotros tenemos la fuerza dada por un resorte, que es por la ley de Hooke. Entonces, cuando hacemos la integración para hacer el trabajo de esa fuerza, nos queda esta expresión. Bien. Bueno, entonces, a ese trabajo de energías conservativas le podemos asociar una energía potencial para un sistema con una fuerza conservativa que hace trabajo. Y ese trabajo de fuerzas conservativas lo vamos a nombrar como el menos energía potencial. ¿Sí? El menos está puesto por donde ponemos los sistemas de referencia. Entonces, si tenemos una fuerza conservativa y hacemos un trabajo y pensamos en el trabajo que está haciendo esa fuerza, lo podemos asociar con la energía potencial. Entonces, si pensamos en el mismo ejemplo que teníamos antes de la atracción gravitatoria y hacemos las cuentas, lo que vamos a estar diciendo es que este trabajo Mg y F-I es el delta de energía potencial. Y lo podemos pensar como energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Sí? Entonces, es más cómodo pensar en términos de energías que en términos de trabajos conservativos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a estar manejando con una segunda formulación del teorema de trabajo de energía que va a aparecer a continuación. ¿Juana? Sí. Una cosa. En la filmina anterior, el menos ahí en la última expresión no iría, ¿no? No sería menos delta EP. Sería delta EP. Ah, mirá, está al revés. Tenés razón. Eso la tengo que corregir. Está al revés. Bien, eso, por las dudas. Sí, sí, sí. Importantísimo. Bueno, energía potencial elástica. Esto es lo que preguntaban recién. ¿De dónde salió la expresión con la K? Bueno, acá está la expresión de la fuerza de Hooke, ¿sí? Que es esta. La fuerza está dada por el desplazamiento y por esta constante K. Esta constante es propia de cada resorte, ¿sí? Cada resorte tiene una K diferente. Si la K es chiquitita, cuando los lo abrimos el resorte, la fuerza va a ser chiquitita. Si la K es muy grande, nos va a costar abrirlo, ¿sí? Por ejemplo, una K grande podría ser la de los amortiguadores de un camión, ¿sí? Ese es un resorte que es súper grosso, tiene una K monstruosa. En cambio, si agarramos el resortito que tiene adentro de una lapicera, cuando desarmamos la lapicera y tenemos un resortito minúsculo, esa K va a ser muy chiquitita, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos acá entonces? Bueno, lo que estamos haciendo es hacer la definición de trabajo con la fuerza de Hooke y obtenemos esta expresión que es la de la energía potencial elástica, ¿está bien? La fuerza elástica del resorte es una fuerza conservativa, por lo tanto, va a tener una energía potencial asociada. Acá estamos haciendo arriba un trayecto desde el punto de equilibrio en este punto es donde el resorte no hace ninguna fuerza. Si yo lo comprimo, si yo voy para allá con el resorte, voy a tener una fuerza para el otro lado y por eso es que me aparece este menos acá, no está puesto como coseno pero es el menos que da como origen el producto escalar. Y acá sería al revés, si yo empiezo a estirar el resorte en esto, si me estoy moviendo para allá con el resorte, voy a tener una fuerza para el otro lado. Así que vuelve a dar negativo cualquiera de los dos desplazamientos que haga con el resorte, el trabajo me va a dar negativo. Bueno, entonces podemos formular de nuevo el teorema de trabajo de energía, pero esta vez no vamos a estar hablando solo de energía cinética, sino que lo vamos a pensar ahora como energía mecánica. La energía mecánica está compuesta por la suma de las energías cinética y potencial que vimos recién. ¿Hay otros tipos de energía? Sí, hay otros tipos de energía y los vamos a ver, pero de momento nos vamos a quedar con estas dos partecitas. La energía cinética que tiene que ver con el movimiento y la energía potencial que tiene que ver con fuerzas conservativas o con campos conservativos. Entonces, el teorema que vamos a estar usando en general es usar solamente la parte del trabajo de fuerzas no conservativas y eso lo vamos a igualar a la variación de energía mecánica. Ahora voy a cambiar de color para hacer hincapié en algo muy importante. Esto, lo que vamos a estar analizando, es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Lo voy a poner así en rojo muchas veces exageradamente porque quiero que recuerden que trabajo está asociado a energía. No se queden con que si hay fuerzas no conservativas hay delta de energía mecánica. Esas fuerzas no conservativas tienen que estar haciendo trabajo. Si no hacen trabajo no hay delta de energía mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Esto igual se lo van a olvidar, yo ya lo sé. Pero no importa, es para hacer hincapié. Bueno, ahora volvemos a ver el muchacho este y vamos a ver cómo lo podemos analizar de nuevo. Ahora que tenemos como un poco más de background de energías, vamos a ver cómo lo podemos ver de nuevo. Vamos a reiniciar. Antes de mostrarle el dibujito, te hago una consulta. ¿Cómo reconoces cuáles son las fuerzas conservativas y las no conservativas? ¿Cómo las identificás una de otras? Por ejemplo, que vimos una era el peso y otra era el roce, vos dijiste, por ejemplo, los dos ejemplos que hice más clásicos. los dos ejemplos de fuerzas conservativas son la gravitatoria y la elástica. Punto. Esas son las dos que vamos a ver, las dos fuentes de trabajo conservativo y de energía potencial. El resto, todo el resto, van a ser fuerzas no conservativas. El roce, la normal, la tensión, una persona empujando un mueble, todas las demás son no conservativas. ¿Sí? Es así de fácil reconocerlas. Sí, una cosa extra es que las fuerzas conservativas, perdón, como ha dicho Juan antes, se les puede asociar a una energía potencial. Fíjate que en la expresión energía potencial solamente van a aparecer una asociada a la gravitatoria y una asociada a la fuerza elástica. Cualquier otra fuerza que aparece en todo el resto del curso va a ser siempre no conservativa. Bueno, volvemos al muchachito este y ahora le pusimos bastante fricción y vamos a ver qué sucede con la energía. ¿Sí? Bueno, lo que estamos viendo ahora es la energía cinética y la potencial y voy a hacer desde acá, ¿sí? Vamos a reiniciar esto y vamos a pensarlo con un solo ciclo, ¿sí? desde acá hasta abajo. Vamos a poner el gráfico de barras y dale que va, ¿sí? Ahí el pibe tiene casi toda energía potencial, ¿sí? Esa energía potencial a medida que vaya bajando se va a ir transformando en cinética, pero no toda, alguna de estas energías se va a perder. Esta que aparece acá como térmica, energía térmica, es debida al trabajo no conservativo, ¿sí? El trabajo conservativo nos está haciendo perder energía del sistema y esa es otra manera de verlo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una pista por muy alta que sea, en algún momento si no hacemos ningún trabajo nosotros, o sea, si no nos empujamos nosotros con la patineta y en algún momento el movimiento se muere, ¿sí? La energía que teníamos se gastó toda en ese trabajo no conservativo. Bueno, creo que estaríamos casi por terminar, ¿sí? Resumen de trabajo y energía, bueno, entonces, originalmente teníamos que el trabajo total es igual al delta de energía cinética y lo que hemos descubierto en esta clase es que el trabajo de fuerzas no conservativas nos va a dar un delta de energía mecánica y esta va a ser digamos la forma que más vamos a usar para resolver los problemas que están en la guía, ¿sí? Y en particular, bueno, en los exámenes y demás. Y las expresiones de la energía, entonces tenemos energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía potencial, perdón, y energía cinética que es la energía de movimiento. ¿Hay más expresiones de energía que estas? Sí, pero por el momento vamos a ver solamente estas porque estamos con el modelo de partículas, ¿sí? Cuando empecemos a hacer un poquito más complejo nuestro modelo va a aparecer otra energía asociada a otro tipo de movimiento, ¿sí? Esa energía va a estar asociada al movimiento de rotación que por el momento como estamos analizando solamente partículas no podemos pensar en rotaciones, ¿sí? Así que fíjense que nuestro modelo de la realidad va a condicionar qué tipo de análisis tenemos, ¿sí? El análisis que podemos hacer es este. Si queremos tener un análisis un poquito más exhaustivo vamos a tener que recurrir a un modelo un poquito más complicado. bueno, si vamos a dejar de compartir y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que acabo de decir o ¿o no? Profe, no me termina de quedar claro la igualación de trabajo de las fuerzas no conservativas con el delta de energía mecánica. De las fuerzas y eso estaba, mira, a ver, vamos a buscarlo, estaba acá, mira, lo que hicimos fue convertir el o sea, originalmente teníamos el trabajo total igual a la energía cinética, ¿sí? Teníamos esto igual a la energía cinética, el delta de energía cinética, perdón, estoy diciendo energía y es del delta. Lo que hicimos fue convertir el trabajo de fuerzas no conservativas en el delta de energía potencial, ¿sí? En menos el delta de energía potencial. Y entonces lo que hicimos después fue despejar y decir, bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas me va a dar igual al delta de energía cinética y esto pasa sumando y me queda de esta manera, ¿sí? En realidad estamos diciendo lo mismo de dos maneras diferentes. Si podemos enfocarlo por el lado de la energía potencial o podemos enfocarlo por el lado del trabajo de fuerzas conservativas, ¿sí? Pero estamos diciendo lo mismo.